Historias que sorprenden. Cuando vengas a la clase te desnudas. ¿Quién se iba a imaginar a un extraterrestre que hagan esa capa? Qué bueno, bueno. También un segundo viaje. Octavo Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita. Cine desde el corazón del Caribe. Octavo Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita.